Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo otro videojuego. Bueno, en este hay una situación y es que es un videojuego que se está desarrollando en los Estados Unidos, pero una parte del equipo es latinoamericano. Uno de ellos creo que es de México, otro es de Puerto Rico y una venezolana. Ahí tienen tres personas de distintos países trabajando en un videojuego. Entonces imagínense, este juego se llama Biogun, es un juego desarrollado por Dapper Dog Digital y por aquí incluso nos salen los créditos, como pueden ver. Tuve la oportunidad de saber que este videojuego tenía sangrecita latinoamericana gracias a un correo que recibí por parte de ellos y les agradezco a ellos por invitarme a jugarlo y por darme a conocer, que también es un videojuego en donde latinoamericanos están participando, donde ellos hacen parte principal de la creación de este juego. Entonces estoy muy feliz por eso y por eso pues vamos a probarlo, ¿sí? Vamos a empezar aquí. Ah, bueno, yo ya lo había probado anteriormente, pero resulta que ejecuté el juego con gráficos integrados y pues obviamente con gráficos integrados me iba, mejor dicho, mal, 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 mal. Entonces ya que pude resolverlo, pues vamos ahora sí a jugarlo. Por aquí incluso ya había, ya por acá tenía como un guardado, pero vamos a iniciarlo desde cero, ¿no? Porque ustedes no han visto nada, así que vamos a empezar aquí. Voy a ponerle el nombre de mi, dice, nombre de tu perra, de tu perrito femenino, ¿no? Entonces le voy a colocar Dulzurita, que es mi perrita femenina. Y vamos a darle. Bueno, perrita femenina no, pues perrita y ya. El mundo que conocemos ha cambiado. La causa de esto es una nueva realidad. Uno no, una nueva pandemia conocida como el virus doper. Hace unos años, un superbicho emergió, bueno, un superbicho que causó una pandemia mundial. Estos síntomas de flatulencias miasmáticas, meses de investigación, creatividad, no sé qué es lo que hice. Bueno, fue que fue llamado el virus doper. Este origen, su origen era desconocido por muchos meses hasta que un, bueno, se descubrió que era como creado, o fue creado en Europa del Este. Bueno, acá dice que avanzada tecnología en cuidado veterinario. Nuestra moderna medicina fue... Era una broma, no sé, como que no era nada para ese virus, ¿no? El mundo estaba emocionalmente preparado para una pandemia, ¿no? O sea, una pandemia de mascotas, dejando los... Bueno, haciendo que los perros se pudieran extinguir, ¿no? Entonces, crearon una cura que se llama Proyecto Biogun, que combinó su propio ADN con el de... No leí. Pero sé que es un ADN de cerdo, el que usaron para crear la vacuna. Entonces, en este momento se supone que nosotros estamos al interior de la mascota del doctor, mire. Beck, ¿me puedes escuchar? Bueno, ahí parece que no. Dice... Oh, quédate un segundo. Ok, intenta de nuevo. Claro y fuerte. Excelente. El comunicador de sinapsis es funcionalmente... Está funcionando apropiadamente, como esperaba. ¿Tú puedes entender cuál es tu tarea? Mi tarea es encontrar el recurso del virus doper y destruirlo. Ay, Dios mío, se pasa el mensaje sin que yo pueda. Eso está bien. La pandemia viral tiene la habilidad de crear mucho daño, muchas malestares, no sé qué es lo que decía. Miren, ahora sí me funciona con fluidez. Es que, si ustedes vieran lo que yo tuve que sufrir para jugarlo, con gráficos integrados, fue una porquería. Entonces, aquí podemos apreciar con todo el nivel, porque está en alto nivel el juego, los detalles, la paleta de colores del juego, que es una maravilla. Dice, Glove Collets, los puedo intercambiar por cosas. Para dentro del cuerpo de Dulzurita, que es mi perrita. Bueno, a ver, se supone que aquí estamos dentro de las... ¿Cómo es? Dentro de las... Esto... De la perrita, porque iniciamos inicialmente en su aparato reproductor para comenzar esta historia. Y ya, pues como les dije, yo ya había explorado una parte, pero en el modo con gráficos integrados, así que era una lentitud cómo funcionaba el juego. Pero básicamente tenemos esta habilidad de disparo que podemos usar para... Casi que con todo podemos interactuar, ¿no? O podemos destruir todo. Estas bolitas botan estos globitos, y esos globitos nos sirven para comprar cosas, ¿no? Esto... A ver, por acá... Bueno, ¿qué más podemos hacer? Ah, la jeringa que está arriba, por cada 25 puntos... O sea, la jeringa tiene 50... Llamámosle 50 puntos, ¿no? Cada 50 puntos... Cada 25 puntos los puedo usar para curarme. ¿Cuál es mi vida? Pues las otras tres barritas que hay arriba en la jeringa. Si yo estoy herido, puedo usar parte del contenido de la jeringa para curarlo. Cada 25 me da una vida. Ahorita les voy a mostrar. Bueno, estos son como vacilos, ¿no? Esos sí deben ser malos. La música del juego, si algo me ha gustado del juego, es efectivamente la música. O sea, muy, muy de aventuras. Va muy bien. Y también algo que me ha gustado es los entornos. Están muy llenos de vida. Si ustedes se dan cuenta, atrás está muy bien construido todo. O sea, es todo un escenario. Ahí muestra como un fondo difuminado. Hay como... No sé si llamarlo que... Partículas que flotan en el... En el cuerpo. En lo que sea que estemos. Se supone que son las trompas de palopio. He inyectado... No sé. En mi perro. Tú debes encontrar... Tener un primer contacto. Phoebe. O Phoebe. Phoebe. No sé. Tenemos que encontrar a alguien que se llama Phoebe. Y con ella debemos contactar. Miren, por ejemplo, ahí este me quitó vida. Entonces, ¿con qué me curo? Con Q. Entonces, miren. Miren. Él se cura. Pero obviamente si ven que se baja de nivel la jeringa. Entonces, matando bichitos. Y destruyendo, pues... Bueno, lo que sea. Todo lo que sea malo que esté en el cuerpo de ella. Puedo de nuevo recuperar... Esto se llama energía atómica. Si no estoy mal en mi juego. Atomic Energy. Entonces, eso me sirve a mí para... Y todas estas bolitas, la verdad, yo recomiendo que las recojan. Porque tienen un buen valor realmente. Aquí todo lo que uno puede obtener, vale. Realmente. Tiene valor. Y como les decía, a la banda sonora, por lo menos esta. Me gusta. La musiquita está muy chévere. Pero no entorpece el trabajo que uno está haciendo. Y si ven como está lleno de vida el entorno atrás. El Dash. Eso que usé ahorita es el Dash. Sirve para pasar por espacios estrechos. Pero también lo puedo usar para llegar a ciertos lugares. No lo puedo usar hacia arriba. El Dash no se puede usar hacia arriba. Solo hacia lados. ¿Sí? Bueno, aquí tengo que ver el patrón de esto. Y moverme. Lo bueno del Dash es que no consume recursos. No consume fumo de energía atómica. Entonces se puede usar ilimitadamente. Uy. Hay, por ejemplo, este bicho. Ahí hay que ser muy estratégicos con él. Bueno, aquí creo que todo, todo Gutsch. Estos bichitos a mí me gusta matarlos realmente porque me dan esas pelotitas. Ah, miren. No me había fijado. Miren, miren cómo. Donde yo me deje matar. Donde yo me deje tocar por otro de estos bichos. Ahí pierdo la vida. Entonces ahí, ahí sí me voy a curar. Y voy a usar el otro de una vez. Ay, no lo usé bien. Y lo gasté innecesariamente. Hay que mantenerlo oprimido, ¿no? Si no, baila. Se gasta ahí innecesariamente. Bueno, aquí estamos en el ovario izquierdo. Este sí es un virus. Pero no sé si es el virus enemigo. Ese sí hay que tener mucho cuidado porque tiene más resistencia de vida. Me gusta mucho... Me gusta mucho los sonidos que usan para, por ejemplo, para el disparo. El juego yo lo intenté jugar con control. Pero siento que me va mejor con mouse. No sé, siento que tengo un poquito más de rango, de movimiento y de alcance con el mouse. Entonces me gusta más. Bueno, voy a curarme. Siento que tengo más control usando el mouse. Pero obviamente el juego, la demo incluso se puede jugar con... ¿Con qué? Con control. Creo que soporta control de Play y de Xbox. Y no sé si de Nintendo Switch. Ese sí no recuerdo. Uy, acá hay muchos vacilos. ¿Cómo eran vacilos? Exactamente. Y estos son los Sentas, que todavía no sé qué son. Ok, perro. ¿Perro? Dijo. Bueno. Gracias por ayudarnos. Por favor, ten esto como forma de gratitud. Otros Sentas podrían estar en peligro. Por favor, si tú los ves necesitando ayuda, sálvalos. Listo. Entonces, esto es un átomo ionizado adquirido. Dice que si recojo tres, puedo fusionarlos para obtener una molécula y mejorar alguna de mis características. Sí. Bueno, si se supone que estamos en el ovario izquierdo, tiene lógica porque estos son como óvulos, ¿no? Qué chévere, ¿no? O sea, es que lo pensaron todo muy bonito. Muy, no sé. De verdad que es muy creativo el planteamiento de que... Es que raro... O sea, para mí no es común, la verdad. No sé. No sé si para ustedes, pero... En mi caso, yo nunca... Conozco muy pocos juegos donde el planteamiento tenga que ver con un animal... O con la vida de un animal. ¡Ah! ¡Poepucha! Ya me tocó por aquí. Ay, pero ese virusito me podía ayudar. Ay, me equivoqué botón de nuevo. ¿Ven? Si yo no uso adecuadamente el... En la curación, el bicho me puede hacer daño. ¡No! Ah, ¿qué hago? Me gustaría matarlo. Porque me va... Yo sé que me va a dar pepitas. Ah, joder madre, ¿qué hago? Usemos una vez última la curación y lo matamos. ¿Cuándo se vaya? ¡No! ¡Qué mal asomo! Ah, pero disparándole a estas cosas también recuperó vida. Ah, no. Pues así sí. Eso... Eso era lo que yo quería. ¡Qué bien! No sabía que disparándole a esos como auxilios... Se puede recuperar... Bueno, energía atómica, mejor dicho. Para ser más exactos. Esto de aquí parece que es mental. No sé qué sea. Si es algo malo o bueno. Pero yo solo veo que más que todo bloquea el camino. Bueno, esto sí es algo que no debería yo tocar. ¿Aquí qué? Vamos a dispararle a todo eso. A la crema mental. Y a estos bichitos también que nos dan... Uy, acá es una bajada tremenda. Aquí hay un virus. ¡Virus, virus, virus, virus! ¡No me toques! Hay un punto. Acá descubierto como un pequeño hack. Y hay un punto que si uno se va bien al extremo, los virus no llegan hasta ahí. No sé por qué. Si están programados así, o es que... Pero no llegan, no llegan. Entonces uno puede a veces hacerse bien en la esquinita y no lo matan. A menos que ellos estén sobre una superficie. Acá este yo tengo que salvarlo. Pero no lo puede salvar. Por favor, ¡sálvanos! Pero este sí se quedó como muertito. No sé si no lo puede salvar. Esos son los sentas, ¿no? Pero no sé si son como algún tipo de célula especial del cuerpo. Pero no la identifico realmente. Y eso que a mí me gusta mucho de la biología. Espera, ve. Este Gu flotante en frente tuyo es llamado una enzima. Tócalo para alterar tu composición bioquímica. Obteniendo qué? Dice. Yo estoy maravillado de los otros poderes tan interesantes que puedes... Bueno, eso explota, mejor dicho. Eso fue lo que hizo. Este poder explota. Entonces es muy bueno. Un poder muy chévere, muy útil. Uy, fue madre. ¿A qué hubiera servido haber hecho explotar eso? Sí, vámonos por él. Vámonos por él. Vamos a hacerlo explotar allá. A menos que nos aparezca el nuevo monstruo, ¿no? Ah, no. Vámonos y verá. Lo hacemos explotar allá. Ahí es. Uy. ¿Ven? Me ahorré mucho tiempo. Y muchas complicaciones. Vamos a abrir camino por acá. El juego tiene unos colores de verdad muy bonitos. No sé, o sea, la forma en que... Uy, me toca tocar disparar desde acá porque... Si me acerco demasiado ya me acerco demasiado ya me da cuenta que voy a morir. Vamos a curarnos primero. Ah, este hijo de madre. Ah, este hijo de madre. Falta uno de madre. No sé si matando esas cosas uno obtiene... Uy, acá hay dos enemigos. El primero sería este. Hijo de madre. ¿Vone? nos va a permitir que esto obtener pues bastante información de los caminos y opciones que tenemos porque lo chévere de este juego es que digamos que no hay un camino exacto por lo menos en este principio si tenemos que seguir como una línea pero más adelante vamos a tener unas opciones muy interesantes es que se puede decir que casi que podemos elegir el camino que queremos tomar que cantidad de huevitos miren todos los que puedo recoger me gusta el efecto de que rebote listo, miren ya voy 208 bueno acá si noto que bajó un poquito el rendimiento es mi impresión, no va como con la misma rapidez aquí ya la recupero bueno aquí hay de estos vacilos viajando por acá solo hay quien nos queda uno por matar ahí está uy a casi era obligatorio que fuéramos por aquí porque si no bailas aquí está Phoebe esta es Phoebe tú eres el último experimento del doc ¿es así? o algo así le está preguntando soy yo tú debes ser el asistente del doctor sí, mi nombre es Phoebe yo soy una microchip biorgánico que no sé dulzurita bueno que algo así como que lee los signos vitales de dulzurita pero dejémonos de formalidades aquí está el no sé qué es el doper virus yo no sé qué esto estoy segura de que tú tú lo has observado usando un parásito llamado Goragnis para para no sé qué la influencia de los entas esto es solo una teoría algo así es lo que le está diciendo el doc y yo hemos diseñado un nuevo arma para tu arsenal la llamamos Proton Smasher consume energía atómica que es la que usamos también para curarnos así que así que no sé usalo como con precaución tú necesitas energía para curarte después de todo o sea es un arma de doble filo ¿no? podemos usar el arma como un último recurso pero vamos a consumir energía atómica que podríamos usar también para curarnos y eso puede ser peligroso yo soy un no sé qué cuidadoso así que suelo guardar mi energía atómica para emergencias mi hermana en la otra en otro qué no sé es mucho más cuidadosa y suele tomar riesgos para resolver los problemas sus problemas rápido buena suerte ok dice los personajes con este ícono debajo en su cabeza tienen una misión para ti interactúa con estos personajes y agrega misiones a tu mismo de misiones creo que esta parte del menú este iconito está como fuera del recuadro que explica qué tipo de bueno de icono es creo que está como muy afuera del recuadro miren este es el arma que acabamos de obtener proton smasher adquirido dice que con clic derecho para usarlo consume 50 puntos o sea toda la jiringa para 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 qué para atacar bueno sigamos creo que por aquí debe ser el camino para el primer enemigo mira ahí usamos el ataque ese que ellos tienen voy a usar voy a curarme una vez porque veo que estoy mal de vida listo y si ahorita nos curamos ahí le hacemos hacia acá hay otro de estas cositas de vida dice esto es como esto es como una enzima que te permite ganar energía atómica o sea es una enzima que nos carga con el tiempo entonces la ventaja de esta enzima por ejemplo es que es una buena enzima para acompañar el arma especial de nuestro personaje porque pues si se recarga con el tiempo no tenemos que sufrir tanto pues por el uy 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 se supone que por el momento no tenemos ninguna habilidad más este es el Goraknis uy está muy chévere este este era el que tenía atrapado un zelta ¿no? listo ahí abrimos el primer caminito uy casi que me caigo ¿y esto qué? bueno ya veo que imposible a menos que yo tuviera algún tipo de jetpack pero por el momento bailan así bueno la musiquita me está avisando que ahorita se viene algo chidori efectivamente aquí se vino algo chidori uy 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 no 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 oh my god uy me consumieron las tres vidas rapidito porque en vez de aparecer arriba apareció abajo dice que mi osmosis ha sido desactivada ah y eso qué significa eso es malo para mí dice que tengo que o sea no la puedo recargar a menos que yo encuentre un cosito de esto así ya la activé tremendo o sea aquí si por ejemplo hay un reto muy interesante le están diciendo a uno bueno tiene que encontrar una forma de poder curar su vida o si no aquí ya quedó perdido bueno el enemigo está interesante ¿no? se supone que ese es el Goragnis ¿no? el que inyecta o yo no sé qué es lo que hace para atraer el virus a nuestro cuerpecillo piche ay gasté necesariamente esto no yo no tenía que hacer eso señoras y señores o sea el poder de él no los ataques desde arriba dispara ahí y pues por supuesto eso ay dios mío me caí todavía quedan de esas bolitas hay verdad que hay escondas pero les voy diciendo la verdad esto es una maravilla de juego yo siempre he dicho que en latinoamérica si hay algo que tienen los latinoamericanos es para crear narrativas nuevas innovadoras o sea un perro una una pandemia que afecta a las mascotas y que aparte de eso el virus se haya creado con ADN de un cerdo y que eso implique que obviamente el cerdito el ADN del cerdo no no uy lo logré casi me muero pero que buena propuesta les voy diciendo y la dificultad de todas formas es considerable creo que el camino sigue por acá no es este muere 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 ah con que largándose no aquí obtuvo el tercer ion ese coso entonces les decía la propuesta es llamativa esto es un no se que la el camino para movernos a través del aire what oh los átomos ionizados no es el parásito goragnis sin embargo estupendo trabajo al repeler al goragnis que era el que estaba ahí no sé algo así como que he intentado como hacer que la infección se fuera algo así yo creo que tú deberías guardar este átomo ionizado como premio por tu labor te lo has ganado cuando tú recolectas tres tú puedes fusionarlos para para formar una molécula después de formada tú puedes usar esa molécula para expandir tu bueno tus estadísticas tu fuerza ya hemos recolectado tres vamos a abrir tu maleta para iniciar el proceso de fusión entonces aquí está vamos a lefuse y nos dan nos van a dar creo que la opción exacta de subir o la vida o la energía si subimos la energía pues me parece más chévere porque vamos a poder usar el arma y aún así nos va a quedar un poquito para curarnos pero pues curarla pero tener también más salud es también bueno porque tener más salud nos da las posibilidades de sobrevivir más tiempo entonces no sé creo que voy a subirle la energía vamos a arriesgarnos con la energía listo estás despierto los efectos iniciales de la fusión de moléculas en tu DNA en tu ADN pueden conducir a bueno que se desmaye o hasta mejor dicho hasta quedar súper cansado estoy como feliz de verte ya recuperado tan rápidamente sí puedo aún sentir los efectos en mí pero me siento mejor que nunca esto es muy bueno es muy bueno escuchar esto no sé qué es lo que dice hablando del demonio hablando del demonio del diablo no sé estos son buenos también dice que son células blancas ok está está muy chévere porque la forma en que representan cada como elemento del cuerpo en cierto modo puede servir hasta el juego como para entender algunos conceptos básicos de biología por ejemplo en los niños ¿no? perímetro asegurado vamos a buscar algún signo del Goragnis no va a estar muy lejos yo informé a estos chicos sobre lo que ocurrió tú has hecho que las cosas más importante tú has hecho lo más importante algo así nos vemos pronto Beck misión completa TAP con TAP podemos ver las misiones que tenemos esto es el mapa este es el mismo como que me sale a mí pero el mío es un poquito más chiquito entonces me parece muy chévere porque uno puede ver como todo el recorrido que ha hecho y si de pronto algún pedazo no fue recorrido ¿no? me parece algo genial las misiones se ven acá porque lo chévere del juego es eso no solo tenemos la misión principal sino al parecer vamos a tener una serie de misiones secundarias y son bastantes miren entonces es chévere porque en cierto modo es como un juego 2D con algo de mundo abierto porque vamos a poder hacer algunas misiones donde queramos irnos siempre y cuando tengamos ya las habilidades para pasar a ciertos puntos ¿no? los ítems que hemos recolectado ese es el Proton Smasher parece que yo puedo también mejorar a futuro esas armas como pueden ver el nivel de poder los extras que al parecer vamos a poder tener como máscaras más máscaras para agregarle a nuestro personaje entonces está chévere ¿no? vamos a ver qué más hay por acá bueno esto es como un ¿qué? ¿un baño? nuestro cerdo nuestro bueno nuestra vacuna cerdo se puede bañar qué chistoso y bueno ¿para qué sirve el baño? a ver listo ahí se vuelve a poner el 3 dice que las estaciones atómicas son usadas para salvar el progreso del juego en el baño también sirven como checkpoints si Bet llega a caer o a fallar durante su misión el icono debajo o sea el icono este de baño debajo representa una estación atómica en tu mapa neural o sea si nos aparece el símbolo en el mapa es que hay un baño de estos entonces lo podemos usar para guardar partida o como checkpoint lo que nos da a entender que podemos hacer algo en la misión y devolvernos esto se llama la materna mi perro se siente mejor pero su condición puede cambiar en cualquier momento tú debes encontrar una forma de llegar a otros órganos y detener el virus doper para detener su influencia algo así bueno entonces estamos acá en una zona como como central de nuestra de nuestra perrita y hay como varios caminitos por ejemplo esta es la cervix veo que esto lo puede empujar pero pues es como un poco tonto porque de aquí ya no lo puedo empujar más entonces ahí camino cerrado que más vamos sigamos por acá esta zona se llama materna o sea esto es como el cervix de la perrita el biomat que es el biomat bienvenido al biomat donde los precios no están definitivamente incrementados y los ítems se venden a precio de mercado si eso es creíble no increíble sino creíble ok acá puedo optar por comprar cositas que pueden ser muy útiles para mi personaje pero como les decía antes miren lo que valen o sea 500 500 350 no tengo ni eso entonces ahí es donde me doy cuenta la importancia de recoger todos estos todos estos esto esto que todos los todas las lobos esos que botan por ahí entonces eso es muy bueno saberlo esto para que todos me cuentan como diferentes cosas pero ellos no tienen misiones si tuvieran misiones saldría el icono de misión a ver que hay por acá materna free pop center este sitio de una misión secundaria mi nombre es me encanta de conocerte aquí está como suspirando hola aquí estás pequeño no sé de nuevo me disculpo yo he estado un poco distraída desde hace rato algo así que es lo que te preocupa algo así todos mis free pops no sé qué es un free pop como fetos están no sé no tienen una neurona donde no no sé bueno dice que debo devolvérselos a ellas porque ya lo necesita los free pops lamento escuchar eso yo estaría feliz de ayudarte a encontrarlos ok cuál es tu nombre pequeño mi nombre es Beck o el nombre es Beck gracias por tu amabilidad Beck mi nombre es Siga por favor toma este no sé como carrier que es como no sé de free pops si es como si tú ves un free pop úsalo para devolverlo a casa ah ok con eso los atrapo y los devuelvo ok listo objetivo agregado al menú de misiones bueno listo que este bichito que es este bichito que es a ver que es lo que me dice bien bien el único puente de aquí a el liber que será el liber está desactivado transporta oxígeno da 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 doper virus cosas complicadas oh aquí estás lamento que escucharas si mi pequeño no sé pero ahí pero pero me gustaría como no me gustaría tu ayuda algo así o que alguien me pudiera ayudar yo tengo pocos amigos esperando por mi al otro lado de este bueno hueco si en el tal liber no tú piensas que podría ayudar activar el puente a hay un como una zona de control al otro lado estaría yo encantado de ayudarte gracias bueno a ver este es otro objetivo y es activar un puente porque esta zona si yo no la puedo pasar se nota que no puedo está bien larga bien grande a ver bueno por acá creo que hay un camino también no la verdad es que el juego está yo estoy muy feliz de ver este juego es que realmente en el steam fest he tenido la oportunidad de ver juegos maravillosos juegos maravillosos realmente y les digo que es un es increíble verlos da mucha felicidad ver como hay tanta imaginación y vuelvo y reitero la historia que se cuenta acá es muy interesante es una forma interesante de contar por ejemplo que hubo una pandemia una pandemia y ahorita que estamos con tantos cuentos de pandemia y pandemia me parece increíble pues como se formula una historia similar pero no con humanos sino pues con algo muy querido de todas formas para nosotros que son nuestras mascotas entonces es muy chévere ver eso ah miren esto abre el camino que teníamos arriba bueno entonces qué significa esto acá hay otro camino oigo pucha estos bichitos yo como los mato ah bueno ahí mate unos pues pero está difícil les voy diciendo ush me empujaron todos ahí están bueno y aquí que aquí hay no hay mapa por ejemplo aquí no hay mapa asumo que los mapas de oírlos revelando de cierto modo a medida que voy avanzando en algunos puntos ok ok bueno hasta el momento yo pensé que el jefe este Goraknis o como se llama era como la la parte final del de la demo pero veo que no uy este no lo alcanzo listo esto para donde me lleva a ver ok sigamos uy estos estos son nuevos esto no los había visto son como unos ojitos ahí que van de lado a lado parecen ojitos pero más bien se podría decir que 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 podrían ser no porque se supone que son malos no uy mira aquí si estoy recolectando varias de estas cositas que me sirven mucho uy casi toco eso y este hijo de madre lo tengo que acabar tiene como forma entre ojito y pescadito y mejor dicho no sé que será pero tiene una forma muy interesante uy este hijo de madre así como le hago que se atraviesen no es la única forma uy aquí aquí como es esto este tiene un punto un patrón de movimiento no llega totalmente al extremo entonces ahí uno lo puede también aprovechar para movilizarse uy acá no puedo saltar o qué bueno listo y aquí qué uy este está ahí es diferente este sí es más uy muy chévere es que es muy chévere aquí lo chévere de este juego es que todos los controles se tienen que usar de alguna u otra forma bueno aquí me toca curarme miren ya me puedo curar dos veces qué chévere gracias al aumento de energía bueno usted ya se tiene que morir efectivamente uy acá hay un este de qué bien ay no pero se cayeron todas y ahora me toca volver casi y es que aquí qué ah ya entendí no hay camino bueno y aquí qué uy este camino es re largo acá qué tremendo o sea hay mucho por explorar en este juego y eso me parece también tan chévere un bomb ah este ya me reveló parte del mapa no sé qué lo que dice aquí me dan como una opción de de qué dice que encontró un fantasma pero no es como una misión secundaria es como más algo como bueno aquí hay un caminito interesante pero no sé a qué se refirará con fantasma uy qué chévere aquí voy a encontrar muchas de estas cositas que me van a servir demasiado para comprar una buena mejora uy acá qué hay esto es lo que se supone que explota y destruye esto qué bien eso es bueno aquí sí veo que no puedo llegar hasta arriba no no y aquí qué ah no sí se puede tengo que llegar aquí ah este es de vida ok ok pero aquí ya no hay más impulso o sí no acá yo no puedo irme por arriba uy acá también hay otro camino ah jo de madre si yo quiero llegar aquí destruir tengo que llegar con esa hijo de madre uy pero entonces es tremenda tengo que llevarla hasta allá tengo que llegar con ella hasta allá a ver pero no puedo usar velocidad si uso la velocidad ella se se va se va a destruir ahí llegué qué bien abrí camino y eso me encantó ok y ahora sí otro ajopucha ya no necesito de no hacer otro camino sino que por este mismo puedo y allá hay otro camino cuál será este a dónde me llevará ah no pues al mismo ah pero mire me libera estas cositas ay pero no salgan eso bueno me voy a curar primero y volvemos a bajar ¿no? eso bueno y este camino ¿para dónde más nos lleva? wow es que es de mucho explorar de mucho recorrer porque deciden que el juego es tremendo o sea uy que me voy a alcanzar 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 ay activé las teclas estas ¿y aquí qué? ¿lo mismo es para arriba? y allá hay unas como pequeñas de estas que tienen los ovulitos esos ¿y aquí qué? aquí no hay más camino acá tengo que caer ¿a dónde me llevará ahora? porque vuelvo y caigo entonces es como una red de túneles donde todo se conecta así se han cuento ¿what? ¿me devolví? qué pendejo no tengo que caer uy ¿y aquí qué? ¿y esto? ¿esto qué? ah yo ya yo venía de por acá ¿no? uy hijo de madre ya no me acuerdo pero sí recuerdo haber pasado por aquí ¿o no? a ver casi que me mato curémonos este es otro camino este no lo había yo visto uy hijo de madre está bien poderoso este camino está bien con sus dificultades uy y aquí se me estas estas cositas si me quedan como complicaditas de pasar porque son las mismas que hay en la zona esa del puente me toca decirme por acá ¿sí ven? uy qué tremendo lástima que pierda estas estos pequeños bolitas estos globos uy es que allá hay una zona de globitos me conviene y aparte hay un camino también si efectivamente acá hay otro camino miren otro camino Dios mío tremendo y será que hay como zonas de ¿cómo se llama eso? zonas de teletransportación porque imagínense que uno vaya bien lejos y quiere volverse a una zona por ejemplo a comprar tiene que irse totalmente caminando o habrá una acción de uy este hijo de madre no quiero que me toque uy pero aquí se va a recoger muchos 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 de estos cositos espero no desaparezcan claro está uy acá ya casi voy a recoger los 500 que es en ese uy un huevito de creo que este es un huevito de esos de la de la ay acá miren un camino secreto uy hijo de madre ¿qué hago? ¿qué hago? es que este demo está tremendo es grande me va a tocar como llegar a un punto y que lo dejemos uy ah un baño un baño bueno eso me sirve para guardar la partida pero la demo de razón que dice demo estended o sea tiene bastante nos da nos da la opción de avanzar bastante pero creo que esperen esperen esto esto me devolvió no este es otro baño solo que se parece un poco como que todos los puntos de baño se parecen un poco pero no es el este es otro camino efectivamente este es otro camino si este es otro camino definitivamente uy acá hay más y por qué me dan no me digan que hay otro enemigo aquí abajo what si este es otro enemigo me espicha me espicha uy está bien duro y ahí si se me baja un poquito veo que se me baja un poquito el rendimiento tremendo no yo creo que a ese enemigo yo no lo puedo atacar atacar ahorita creo que ese enemigo es para que yo explore primero el resto de las zonas me compre un buen bueno algo que mejore mis armas y ahí si vaya por ello entonces creo que me voy a devolver a ver que hay y si veo la oportunidad de enfrentarlo lo enfrentamos porque no quiero extender tampoco el gameplay tanto la invitación es que ustedes sean quien también tengan la oportunidad de probar el juego que sigan pues a esta desarrolladora que estén al tanto del lanzamiento mejor dicho que estén pendientes de todo amigos míos esa es mi invitación porque miren si ustedes sueñan con hacer videojuegos con vivir de hacer videojuegos des en cuenta que hay gente que está haciendo lo mejor para dar a conocer su trabajo y lo mejor que nosotros podemos hacer aquí en latinoamérica es también apoyar ese trabajo es mostrar de verdad o sea una cosa es decir ay esto tan bonito porque si a que nos demos cuenta que hay un buen uy acá esperen esperen que acá hay también algo para recoger a solo decir por decirlo realmente cuando hay juegos que son una maravilla hay que aceptarlo y hay que mostrar cómo se puede hacer videojuegos aquí en latinoamérica uy esos huevitos se fueron para otro lado qué hago me voy para allá por dónde me voy es que acá también hay otro camino el camino sigue hacia abajo entonces no sé estoy confundido bueno vamos a ver hacia dónde nos lleva ah me volvió a salir una ventana aquí no ah esta era la de no esta es otra en verdad porque allá hay un virus arriba esta es otra esta no yo no he estado acá sí en esta yo no he estado bruto me caí ah no caí en otra zona de otro baño wow qué cantidad o sea esto requiere que uno se lo memorice bien porque ah pues miremos el mapa en el mapa me dirá dónde estoy ¿no? yo creo que el mapa me mostrará dónde estoy a ver efectivamente me muestra lo que he recorrido miren lo que yo me he ido desde donde llegamos dónde era donde estaban la mire esta era la base de los bichitos y nos hemos ido por todo miren que lo chévere el juego ven nos muestra todos los caminos que no hemos explorado entonces nos dicen mire usted puede volverse por acá puede también irse por acá puede llegar por acá entonces yo creo que intentemos volver a la base principal bajando por acá a menos que haya otro enemigo ¿no? acá si nos muestran el mapa si efectivamente esperen esta no es la zona que necesitaba pasar el bichito y allá hay algo allá hay algo algo que brilla ¿cómo hago yo para llegar allá? no y apenas me agarran esas cositas no me dejan no me dejan no me dejan pasar lo que me va a entender que yo tengo algo que no sé en verdad no sé que tenga ah no me mataron ahora entiendo por qué este punto de vida aquí esa era la la cuestión aquí entonces me toca volverme por este otro lado no me están diciendo no hay de otra bueno en verdad no es por este lado no es por este lado no es por este lado no es mentira o no si si es por este lado allá hay una pero tengo que agarrar algo una enzima ah el problema es que esa enzima si no la puedo agarrar pero allá hay un como átomo ionizado de los que puedo recoger ay ay no me toque porque yo no tengo ni como curarme amigo mío allá hay más caminos más caminos este camino no lo puedo recoger así que me toca bajar si por acá como que vuelvo ay 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 me maté no y ahora dónde me van a devolver no no quiero que me vuelvan tan lejos uy me volvieron súper lejos uy se generó ahí un error ah no ya es que se elizó el solo ah no me mandó de nuevo para el otro lado no esto pues amigos yo creo que lo voy a dejar hasta aquí porque ya me perdí un poco pero veo que la demo da para mucho o sea para o sea la sola demo da para horas de jueguito de exploración y todo la verdad estoy muy maravillado con este juego agradezco la invitación que me hicieron los desarrolladores no hubiera sabido que era un videojuego latinoamericano si no fuera por ellos mismos les deseo los mejores éxitos con el juego este juego si no estoy mal también sale este año o sea como ustedes pueden ver está muy pulido yo creo que le harán algunas cosas más o algunas cosas que les falten niveles yo que sé pero miren ya el juego está muy muy bien hecho de verdad es un jueguito que más vale la pena miren nada más la animación del cerdito mientras está quieto o sea tienen cuidaron muchos pero muchos muchos detalles y si hay algo muy bonito es cuando alguien cuida los detalles porque le da mucha vida al entorno entonces de verdad amigos muchas gracias por haberme acompañado no olviden darle like comentar y suscribirse y nos vemos en la próxima bye bye no olvido de la próxima